Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor me les bendiga grandemente. Mi deseo es de que se encuentren bien, que se encuentren bien de salud, siempre contentos, siempre positivos, con el autoestima en alto. En este momento, quiero compartirles un video, el video de una receta de las mojarras fritas. De las mojarras fritas, aquí las tenemos ya listas, solo para prepararlas. Lo que yo le pongo a las mojarras es, le pongo cebollita picada, ajo y tomate. Vamos a preparar una para que miren, le pongo salita y le pongo harina, para que pegue, ¿verdad? Es el secreto. El picadito se lo meto aquí, miren, para que agarre un sabor rico. Ya cuando esté fritito, agarra un sabor bien sabroso. Y esta cortadita que les hago aquí, siempre se las hago para que se frían mejor, ¿verdad? Para que les siente el aceite. Vamos a poner a calentarnos. Un poquito de aceite. Van a empezar a freírlas, porque yo ya tengo hambre. Josué ya tiene hambre. Josué, ¿vas a saludar a los suscriptores? Les doy un saludo a los suscriptores de Mamalela. ¿Y qué va a cocinar Mamalela? Mojarras. Es la comida favorita de Josué. ¿A quién le encantan las mojarras? A mí. A él le encantan las mojarras. Así es que así como las estamos preparando, miren mis amigos y mis amigas. ¿Y a este tomatillo le echaste sal? Le eché saldita y le eché el amor. El amor de cocinar de más con Mamalela. Sí, miren, papadito, ¿ven? Está muy bueno. Y ahí lo vamos a poner otra vez en el sartén. Esto va a quedar sabroso. No hicimos, mientras estaba el negro aquí, no hicimos porque a él no le gustan las mojarras. A él le gusta el camarón. Y aquí está el arroz. Sí, Doña Mari está cocinando el arroz ahí, sabroso. Doña Mari. Doña Mari. Creo que hoy no le eché elotito. No, elotito es. No. Ya vamos a tener elotes. Cuando hayan elotes le voy a preparar tamalitos. Atol. Montucas. Y todo lo que podamos hacer. Hasta pan de loter para conocer. No, verdad. Cabalitos salió, mira, para las... ¿Puedes hacer pan de loter? No se pate que pueda. Mi papá sí. Salud. Salud, dinero y amor, dijo Wicho Domínguez. Salud tengo. Amor. ¿Y amor? Amor no. El amor es el principal. Miren qué mojarritas. Qué riquísimas. Qué riquísimas, papi. Ay, él ya desayunado. Bien, ya desayuné. Ay, qué desayunaste. Desayuno. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren, vamos a hacer arrocito, con ensaladita. Ay, a la de él le echaste el tomate, ¿verdad? Ajá. Ahí le sacas el tomate a la de él. Ah, no le gusta. Ay, Dios. Me gustó, hay gustos. Lo que no me gusta. Tú debes, papi. Hoy le voy a dar el gusto a comerme una me mojarra. Tengo tiempo de tener deseo de comerme una me mojarra. ¿Y yo? Oye, ahora vamos a comer. Yo más sencillo al que tú. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Aún. Ahora me voy a dar una morada. Sobre mojarra, a ver, con el ojo abierto. ¿Me entiendes? No cerré el ojo para molirse. Hasta ahí nomás llegó la mojada. Entonces, a la de Josué, la vamos a botarlo. Lo que yo voy a ver. Para don Josué. ¿Don? Para don Josué, le quitamos el tomatito. Mira y todo, ¿eh? Porque él es delicadísimo. No le gustan los vegetales. No me gusta. Vamos a dar una secadita. Para que no me vayan a brincar. Porque todavía están vivas. Mentira. Todavía brincas. Tú me la brincas. Tú me la brincas. Tú me la brincas. Sabadito alegre. Espero que pasen un sabadito alegre. Lleno de bendiciones. Cuando lo miren, ya van a ver pasado sábado. Hoy es sábado, pero ustedes lo van a ver de aquel lunes, martes, miércoles, juegas con ahí. O el otro fin de semana. Ay, Josuécitos. Y la mojarra con el ojo abierto, no eres. Ese arroyo ya se coció. ¿Ya lo viste? Ya lo viste. Ya lo viste. Ya lo viste. Como que se me está viendo mal de lejos. Es la seña que se doy. Así como están quedando lindos, Jardita. Miren. Miren qué delicia. ¿A quién se le antoja? Qué delicura, miren. Qué sabrosura. Lilian, Ordoñez. Esta comida es bien fácil prepararla, miren. Mojarra. Con ensaladita. Sopita de arroz, limoncito. Una tortillita por ahí, por si se antoja. Y lo más principal es hambre. No, lo más principal es hacer la comida con amor. Como la cocinamos nosotros. Mariceli y Doña Lila. No, yo hoy no cociné la moja. No, yo le estoy cocinando a ella. Porque ella quería comer de mis comidas porque dice que solo a ustedes les doy. Ella está celosa. ¿Por qué está celosa? Porque dice que yo cocino solo para ustedes. Y menos para un solo. Ay, menos para los otros. Así es que hay que saborear las mojadas. Saludito a todos. Saludito a Lilian. Los nombres que me recuerden. Lilian Ordoñez, saludito. Hermano Rolando. Hermana Mariela. Gloria Amaral. Alexis. Carlos García. Rama Rosy. Yo creo que ella es mi hermira. Pero por si acaso, me mira. Saludito a Mama Rosy. ¿Quién más? Clary. Clary parece que es Clary Cese. Saludito. Dios me la bendiga. Y por ahí tengo un apuntito. Para saludarlos. Pero yo les mando saludos. A todos, a todos. A todos. Esperando que tengan un buen día. Una buena tarde. Mama, ¿come? ¿Qué? Un alce. ¿Está dulce? Sí. Me entregaste. Está ácido. Dos pícaros. Y yo como te amo. Y una ñaco. Lo tomamos. Mira, miren, 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 miren. ¡Qué rico, qué rico! Miren, mis amores, miren, mis amores. Miren, mis amores, miren, mis amores. Ya va quedando. ¡Qué rico! ¡Jaja! Aquí tenemos las demás, ¿ves? Estas están bien mojentas. Estas ya no volverán. a mi me gusta que es el estrés de la colita a mi me gusta comerme la colita la colita es una negrita no? la colita de la gallina yo le he vuelto a aquella para acá esta, esta y esta? debe que me la colita la colita, la colita en el estado tienen unas cosas especiales para que el pescado nada, el rojo tiene más así ondita no se quema la colita no se quema, mira vamos a poner una mera llamita que se tueste a mi me gusta que se tueste a mi me gusta que se tueste a mi a vos te gusta o como no? pero mi bami no merece que la coma por que? dice que mami ve la colita hay que comerla vos cuando esta tostada si, pero cuando yo le compro mojarras a él ah, porque no las tuestan, pero a mi si me gusta tostada ya ven la paciencia que tengo yo para cocinar mis suscriptores aquí estoy ignorándole las colitas josué le estoy tostando las colitas josué pero la colita la tengo aquí onda? onda esta la colita la colita la colita esta la colita la colita la colita esta ya está? que suel que las bolitas que se perdió ? que suel que me pasa ya van dos ahora vamos a poner ¿Cómo la de Josué? La mojada está igual que yo. ¿De qué? De flaco. ¿De que está apasionada también? Ah, verdad. Apasionada. ¿La de Josué vas a poner? Sí. Ah, yo pensé que ya estaba la mía. No, ahorita la voy a poner. ¿Por qué nunca va a dar? Paciencia, fiojo, que no se alargan. Bueno, otras dos. Brincó, tenía agua. Pero cuando tienen agua no se mueven. ¿Cuál? ¿Qué pasiste? Y tú, porque dijeron que brincó y tenía agua. Que no se mueve. Que el aceite brincó. Ah, no, hombre, no, para mojar la calcón. ¿He visto el aceite? Este pide que la mojada la calcón. Ya ves, Patola ya no. ¿Quieres? Bueno, ahí está la ensaladita. ¿Era, Josué? Ah, no, es la rocita. ya estoy loca y la ensaladita nos va a estar la cebollita que no tiene que faltar ahí esta es la receta que les estoy compartiendo ahora así quedó el platillo esperamos que les guste y que compartan mis videos se ve rico se ve rico el plato así es que hasta aquí llega este video el señor que me le vendía grandemente a cada uno con nombres y esperando pues que sigamos con la receta de cocinando y más con la mamita voy a aprovechar voy a mandar un saludito a Gladys Romé Bogotá, Colombia saludos yo me le vendía grandemente a Gloria Dueñas Guadalajara hasta Guadalajara saluditos bendiciones hasta Colorado Saludos Jalisco a Julieta Ortiz a Julieta Ortiz y familia saluditos a Julieta Ortiz de Puerto Rico Carina Franco Jalisco México saluditos así es que Dios me les bendiga grandemente y hasta el próximo video aplausos gracias a la señora Ortiz